Pues me siento súper orgullosa, súper feliz, la verdad que el Ayuntamiento haya tenido este detalle conmigo me da muchísima moral y mucho ánimo en mi carrera profesional porque significa que todo lo que estoy haciendo en el día a día al final pues es reconocido por muchas personas y la verdad que estoy muy agradecida. Una nueva instalación deportiva, un nuevo campo de fútbol para el municipio en el barrio de Loranca pero sobre todo una instalación deportiva con mucho sentido, yo creo que ponerle Irene Ferreras a un campo nuevo ponerle el nombre de una persona que cumple muchísimos requisitos, nos parece que era fundamental que fuera una mujer que fuera una mujer con una trayectoria deportiva importante, Irene pues así lo ha manifestado y le queda mucho por hacer y yo creo que esto también viene a impulsar su carrera deportiva y sobre todo fue labreña A mí me parece que ella ha hecho en su intervención una intervención preciosa donde ha hecho gala de ser folabreña y para nosotros yo creo que como ayuntamiento, como alcalde, creo que hay que hacer bandera de la ciudad y hay que hacer ciudad y eso solamente lo hacen nuestros referentes, en este caso nuestro referente deportivo como es Irene Ferreras.